Bueno familia, prueba de vídeo con el nuevo LG G7 ThinQ en resolución 4K, 30 fotogramas por segundo ya que este dispositivo no cuenta con 60, para mi una cagada que no hayan añadido 60 fotogramas por segundo cuando el procesador lo permite y cuando toda la gama alta este año ya está aportando por eso pero bueno, aquí lo primero que estáis viendo es un poquito la estabilización, ya sabéis, al igual que hice con el OnePlus 6 ahora os pondré un montón de planos, tanto de día como de noche, en diferentes situaciones para que veáis que tal es la grabación, la estabilización a priori aquí en la pantalla del móvil yo la veo bastante bien el audio que estoy recogiendo ahora mismo, que está recogiendo el móvil, es el original para que podáis escuchar también un poquito la calidad y nada, os dejo con un montonazo de planos que bueno, todavía no los he hecho pero los voy a hacer ahora tanto de día, de noche, enfoque automático y bueno, todos los rollos estos que siempre hacemos para probar bien la cámara y para que tengáis una idea de que tal es la grabación es hora de beber despacio me miré en el velayo la vuelta es la ruleta, necios es la vida de este fallo ponle a mi cerebro precio llego a la hoja de este tallo meticuloso como Horacio póngame algo que no sepa yo mi toque en mi pelo nacio sigo aislado por todo lo que quise Hemingway analice cuando erice se me hace un nudo como brise un ton que fresco ruborice y te hipnotice casco nueces con el micro hasta el zen llocen en mi y no me lucen las batallas que ya hice como el lince estoy en peligro nace al atardecer yo abdico del plan justifico tu emblem y respeto el blim blim yo destapo la crema partituras con glam parte del sueño rem doy el beso de clean pasajeros al tren mato porque todo tome un tono base no espero en tu poker face el abandono para gay escandaliceis rápido pasan los days íntimo amigo de lesbianas y gays mirar más allá de lo que veis un desvalido enviado pa' que améis amazing un la deis y pop que veis un vividor más de lo escondido en mi penséis tanto tierno como Dito mi redo redobles por mi credo tenéis pa' dar un sentido vosotros a todo lo que hacéis me siento como a monsen y a scott un suelo gélido de escumbre en galumbre y construyo como un pernipon para que asustes con un mechero bunsen apunsen mi nombre en una fábula de princesa rapunsen anuncien la llegada del amor que yo subiré cuando oliéndome el talón wop wop dijo Voltaire escupe el sorrón viviré de vender despacio me olvidé en el velayo la vuelta es la ruleta necios es la vida de este fallo ponle a mi cerebro precio llego a la hoja desde el tallo meticuloso como Horacio cuéntame algo que no sepa mi toque en tu pelo lacio mi toque en tu pelo lacio despacio me olvidé en el velayo la vuelta es la ruleta necios es la vida de este fallo ponle a mi cerebro precio llego a la hoja desde el tallo muy meticuloso como Horacio cuéntame algo que no sepa mi toque en tu pelo lacio dime a que huele quiero que sepas cómo duele victorias, trayectorias de pelele la memoria de las Corias somos frágiles dime a que huele quiero que sepas cómo duele victorias, trayectorias de pelele la memoria de las Corias somos frágiles Cuando tenga una pregunta yo estaré allí Abrazaré la eterna duda por todo Beijing Yin-Yang desde niña, solo una silla Al calor de un tallín, la sombra de un ninja Un par de anillas, el columpio que más brilla Homenajes a Aliyah, pillar y brillar, trillar Una canción hasta tocar la orilla Millas, millares, cambia el rumbo de la quilla Piensa en ser feliz ya, el gato antilla Toca la arequilla, la mierda de la villa Donde no hay alcantarilla, allí no te han de humillar Se me ha hecho un poco tarde, aquí no hay más plástico que el que no arde Es el arte de hablar de implantar un garde Y yo, con el mínimo alarde, sin ser un cobarde Es hora de beber despacio, dormiré en el pelayo La vuelta es la ruleta, necios Es la vida desde mayo, con la mi cerebro precio Llego a la hoja desde el tallo Meticuloso como Horacio Meticuloso como Horacio Cuéntame algo que no sepa yo Me toque en tu pelo lacio Llego a la hoja desde el tallo Meticuloso como Horacio Cuéntame algo que no sepa yo Me toque en tu pelo lacio Meticuloso como Horacio Meticuloso como Horacio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.